¿Sabías que un sistema de defensa aérea Patriot realmente no puede derribar un misil hipersónico moderno? Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Desde que Ucrania afirmara que un sistema Patriot logró derribar un misil quinsal, se ha creado un gran debate sobre si este sistema realmente es capaz de derribar un misil hipersónico moderno. Lo cierto es que no. De hecho, no existe actualmente un sistema aéreo capaz de realizar esta tarea. Pero entonces, ¿por qué es que afirman que el sistema Patriot logró derribar un misil quinsal? El detalle no está en el sistema de defensa, sino en el misil quinsal. Actualmente, existen dos tipos de misiles hipersónicos. Los misiles con un vehículo de planeo hipersónico, como el AGM-183A, y los misiles de crucero hipersónico, como el Circon. De momento, no existe un sistema de defensa aérea capaz de derribar alguno de estos dos misiles hipersónicos. Y posiblemente te estés preguntando en cuál de las dos opciones encaje el quinsal. Y bueno, la respuesta es en ninguna. El quinsal es un misil aerobalístico derivado del misil balístico Iskander, que ha sido adaptado para poder ser lanzado desde una plataforma aérea. El Iskander es capaz de alcanzar MASH-7, pero no por esto lo catalogan como un misil hipersónico. El quinsal sí ha sido llamado de esta forma, y es que los medios le han dado mucho énfasis a la palabra hipersónico. Y es que un misil balístico en alguna etapa de su vuelo realmente sí alcanza velocidades hipersónicas, como el propio Iskander o los misiles balísticos estadounidenses que alcanzan hasta MASH-20. El derribo de misiles balísticos está dentro de las posibilidades no solo del Patriot, sino también del S-400 y S-500. Todo el razonamiento de que el quinsal no puede ser derribado se basa en las afirmaciones de que los misiles con un vehículo de planeo hipersónico y los misiles de crucero hipersónicos no pueden ser derribados. Pero, como mencionamos, el quinsal no se encuentra en ninguna de estas dos categorías. De hecho, hasta los medios rusos como Sputnik afirman que es un misil aerobalístico. Como ven, la idea de que el quinsal no puede ser derribado es debido al poco conocimiento que se tiene sobre este tema. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.